Híjole, cargar tanto es muy pesado muchachos, así que, hijo, o viajen con pocas cosas, o no hagan ese tipo de recorredos porque a su madre. Pero miren, todo, todo vale la pena cuando te encuentras a lugares como estos. Música El aeropuerto para Londres es el underground, pero estuvo cerrado, así que tomamos un tren que nos costó, tienen que sacar una tarjeta, y no da cambio, así que si llevan su billete de 20 libras, póngale 15, porque vale 5 libras la pinche tarjeta. Y estamos aquí en la estación Paddington, y de aquí ya, llegamos y nos movemos hacia el underground o el metro muchachos. Esta es mi primera parada muchachos, Londres, ahorita lo que vamos a hacer, yo me estoy quedando en este hostal, que la verdad es que me pareció bastante limpio, está, es una ubicación, sí, un poco retirada, pero creo que valió la pena porque está muy limpio y no hay tanta gente, entonces, bueno, miren, solamente es una noche, pero ahora vamos a recorrer la ciudad. Híjole, quiero comer algo, quiero echarme una chelita, quiero meterme un pop, quiero comerme a Londres. Una noche, pero hay que hacerla valer. Miren, el metro es caro, casi 5 libras, sí, es un buen billete, pero está muy limpio, está bien bonito. Miren, ahí te marcan, ¿no? cuánto tiempo llega tu metro, tu tren, además es un poco engorroso, así que véganse con toda la disposición de que la van a regar. Bueno, yo la regué, espero que ustedes no lo hagan y mucha gente se queja del de México, ¿no? Pero ya vale 5 pesos, o sea, es muy barato y yo creo, yo, 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 no sé ustedes que piensen que por lo que pagas y lo que recibes, la neta es que está bastante bien. Otra cosa que me ha sorprendido bastante muchachos, es que neta, todo el mundo viene súper bien arreglado, o sea, no hay como, así, ya saben, el wey con playa del frío, el par de ecologistas, no, 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 aquí neta, todo el mundo, así, chingón, neta. Este es el conocido London Bridge o el puente de Londres y mucha gente lo confunde con lo que tenemos al fondo, ¿eh? Que es Tower Bridge, o sea, el puente de las torres, es diferente muchachos. Muchachos, sean ustedes bienvenidos a Piccadilly Circus, que esto es como un Broadway aquí en Londres, hay muchísimos teatros, se presentan muchas obras importantísimas de teatro. Miren, yo ya vengo cargadísimo, porque ven, aquí sigue el sombrero vivo, sí, 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 porque en realidad solamente voy a estar aquí, bueno, solamente, porque solamente estuve aquí una noche, solamente vengo a darme, pues, un rol, ¿no?, para ver las cosas más importantes de Londres y de aquí nos vamos a ir a San Petersburgo en la tardecita. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, ayer nos pudimos echar unas chelitas, conocí unos mexicanos, hay muchísimos mexicanos aquí en Londres, porque de aquí están tomando vuelos hacia Rusia o hacia otras partes y de ahí a Rusia. Eran de Guadalajara, muy buena onda, chelitas de a 5 libras, para que si vienen se vengan preparados con billete. Vamos a recorrer poquito Londres y después de ahí vámonos al aeropuerto que está aproximadamente a una hora, es otro aeropuerto, es Gatwick, así que acompáñenme muchachos. ¿Cómo lo tiene tu novio? ¡Chiquito! A mi espalda la Galería Nacional, en esta Trafalgar Square, ahí están los leones, miren, ahorita hay como un evento, porque pusieron como en alguna pantalla, algo así. Muchachos, ahora vean nomás, admiren el London Eye, en este día, está bien nublado, y del otro lado, justo del otro lado, tenemos el Big Ben, que ahorita lo están remodelando, y vean apenas y se le ve ahí su ojito, así, es como si tuviera una burka ahorita el Big Ben, y no está tan alto como la gente dice, uno piensa así, y no, no está tan, tan grande. Yo creo que la foto obligada, la foto tradicional de este lugar, es tomársela con el Big Ben, pero, pues ahora trae burka. Híjole, cargar tanto es muy pesado muchachos, así que, hijo, o viajen con pocas cosas, o no hagan ese tipo de recorredos, porque, ah su madre, pero miren, todo, todo vale la pena, cuando te encuentras, a lugares como este, Palacio de Buckingham. El Palacio de Buckingham, muchachos, pues, es donde vive la reina Isabel, y hace unos pocos días se celebró una boda real con el príncipe más joven, donde a su ahora esposa, pues, le dieron algunos requisitos para formar parte de la familia real. Uno de ellos fue, básicamente, dejar de ser ella. Adiós amigos, forma de vestir, redes sociales, todo. ¿Ustedes lo harían? Pónganme en los comentarios, muchachos. Y, por cierto, nos están informando al otro lado del estudio, sí, 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 que en estos momentos está saliendo parte de la familia real. Vamos a estar al otro lado. Vieron cómo salió la escolta, ¿no? La realeza inglesa salió sin, yo pensé que iba a traer más seguridad, pero no, eh, o sea, Peñeto trae como 15 suburbán negras y un chingo de güeyes así, muy cañón, y ellos, no, tranquilos, tranquilos. Peñeto trae como 15 suburbán negras. De la estación Victoria, de ahí se tomó un tren, me costó 20 libras, hacia Gatwick, hace exactamente media hora, media hora. Ahora que está bastante a gusto, muy bien, y ahora sí, y el sombrero sigue intacto, eh, y ahora sí, ámonos a Rusia, papá. Muchachos, y antes de irme de este país, claro que tienen que probar su desayuno clásico, miren, es este, muchachos. ¿Qué es lo que incluye, si han de estar ustedes preguntando? Miren, es salchicha, este que es tocino, que en muchos lados es un poco más grueso. Esto que son frijoles dulces, dulces. Un poco de huevito, que a mucha gente no le gusta este tipo de huevo en México, y papitas. Este es como el tradicional, como lo ven, se les antoja, desayuno así, londinense. También tenemos el fish and chips, pero ese va a ser para el video del regreso. Miren, no son malos los frijoles dulces, de verdad no son malos, pero para una vez. O sea, si te llegan como un poco a hartar. Y la salchicha, bastante buena. Y obviamente como buen inglés, miren, desayunar con una cervecita, a gusto, bien. Miren, puede no ser el mejor desayuno del mundo, pero lo importante es ir a todos los lugares y donde viajes, comer como comen ahí. Sentirte, que sea una experiencia bonita. Ese es el consejo que yo les doy, muchachos. Por eso muchachos, ya saben a lo que me refiero cuando les digo sean orgullosos de su rica comida. Porque neta tenemos una fortuna muy cañona que pocos países la tienen, así que cómela, disfrútala y presúmesela a todo el mundo. Algo que está bien padre es que siempre te encuentras muchos latinos y que se sienta esa calidez bonita latina. Eso está bien chido. Miren, lo que me contó también es que este desayuno es para los domingos. Regularmente el inglés se siempre está comiendo cereal, pero que este tipo de desayunos es los domingos. Ahora sí, vamos. Muchachos, pues ahora sí llegamos a San Antonio, por lo que sean ustedes bienvenidos al Mundial de Rusia 2018. Miren, yo les aconsejo que les suscriban a este buen canal y a la ruta de la camada que vamos a mandar muchísimos videos y contenido para ustedes. Así que empezamos. Ah, por cierto, síganme en Instagram muchachos porque ahí estoy subiendo las historias, así el día a día, lo que ustedes no ven en las noticias en la televisión de Rusia 2018. Va, síganme.